Bien amigos, y también les contamos que los jóvenes atletas ganadores de la Media Maratón Guaitapallana 2012 fueron premiados por el Alcalde del Tambo. Miguel Malki, John Lennon Casayo, Fiorel Hermitaño, Karina Villasana y Sunil La Lozano estuvieron al frente para recibir del Alcalde del Tambo el premio por su destacable actuación en la sexta edición de la Media Maratón Guaitapallana 2012, corrida el último domingo. Miguel Malki, quien ganó la categoría Libre Varones, se hizo acreedor de un cheque de 3.000 nuevos soles. Todos los atletas ganadores fueron premiados en la Casa de la Cultura del Tambo donde también se anunció la sexta edición del concurso nacional interescolar de danza. Por otro lado, el Movimiento Político Regional Perú Libre detalló los pormenores de la quinta Mini Maratón Pedestre 2012 que organizan para este 11 de noviembre. Vamos a realizar un evento con la participación de los niños y están convocados en tres categorías A, de 4, 5, 6 años B, de 7, 8, 9 años y la C, 10, 11 y 12 años La fecha de realización es el 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana partiendo del Estadio Mariscal Castilla hasta el Girón Norero, Santiago Norero. Las inscripciones son gratuitas y los premios variados En la carrera que se correrá desde el Estadio Mariscal Castilla pueden participar niños de 4 a 12 años según la categoría.